Costa Rica y Uruguay fueron los únicos países latinoamericanos que no progresaron en el último informe del programa para la evaluación internacional de alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De un total de 64 países o territorios analizados, Costa Rica se ubicó en el puesto número 55 con 407 puntos, lo que además coloca a la Nación Centroamericana por debajo de la media académica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es de 494 puntos. Adicionalmente, el reporte señala que existe una relación entre los resultados del desempeño académico y la puntualidad de los alumnos. En este campo, los estudiantes costarricenses también mostraron resultados negativos, ya que se ubicaron en la franja con la más alta impuntualidad, junto a Uruguay, Chile y Perú. El único rubro en que Costa Rica logró destacar fue en el grado de felicidad de los alumnos en sus centros educativos, ubicándose entre los cuatro primeros países latinoamericanos, después de Perú, Colombia y México. Pese a estos resultados, Costa Rica se encuentra en cuarto lugar entre los ocho países latinoamericanos evaluados. Chile se ubica en el primer puesto. A nivel global, el ranking académico es liderado por cinco países o territorios asiáticos, Shanghái en primer lugar, seguido por Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Feliz y Australian Sunni� 그런데 elitié de la Babe O'��o' LGBTI el天il de la M prayed o 95يم Jesús Jesús Jesús